Hola, os vamos a enseñar hoy de la marca Eka de Suecia un híbrido entre cuchillo y navaja que viene con una empuñadura picada para agarrarla bien con la mano y un rebaje para apoyar el dedo bastante cómoda en manejar. Aquí lleva un seguro que si la apretas en el mango, del mango aparece una hoja que sirve tanto como para cortar cinturones usándola como herramienta de rescate como también los cazadores para despellejar animales. Y tiene también el apoyo con moldura para sujetarlo mejor con el dedo. Luego este color es muy práctico porque se te queda el suelo con poca iluminación en un rescate por la noche, se ve con facilidad y también está disponible en color amarillo forforito. Se ve muy bien y es una herramienta de rescate muy práctica.